de la ciudad de México. Cambiamos totalmente de información, tenemos que hablar acerca de lo que, bueno, a raíz de un estudio, un especialista, de hecho, indicó y alertó, sobre todo, que en el dos mil veinticinco Bolivia empezará a importar GLP. ¿Esto qué significa? ¿Por qué de la alerta? ¿Qué se está haciendo en nuestro país a raíz de la situación que vimos, que vemos, de hecho, con los carburantes, hidrocarburos, y demás? Entonces, le vamos a dar la cordial bienvenida ya nuestro invitado, que está con nosotros, al ingeniero químico Álvaro Ríos, quien es especialista en hidrocarburos, y también ex ministro de Estado, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, gusto saludarla. Bueno, a ver, en primer lugar, es que esta industria se puede predecir, ¿sí? No es como la vida humana que no se puede predecir, ¿no? Porque nos podemos enfermar en cualquier momento, podemos tener un accidente, pero esta industria de los hidrocarburos es clara. Por ejemplo, si usted no hace exploración, nueva exploración, sus recursos se le van a acabar, sus reservas que tiene se le van a ir agotando, porque es un recurso renovable. Ese es un concepto, primero, clarísimo que deberíamos entender. Segundo, que hace 25 años atrás, más o menos 27 años atrás, se hizo masiva exploración y se descubrieron importantes yacimientos de gas y condensado, ¿sí? Que a través de los últimos 20 años o 20 años, los hemos venido exportando y usando en el mercado nacional, ¿no? Entonces, desde hace 10 años, 11 años, que nosotros veíamos que las curvas de producción de esos yacimientos descubiertos 25 años atrás, comenzaban a declinar y dijimos que había que hacer nueva exploración, ¿no? Entonces, a medida que estos yacimientos se van agotando, es decir, se van acabando como el agua en un tanque que uno va usando y si no llueve o si uno no le mete agua al tanque, pues se va a acabar. De la misma manera es que poco a poco hemos dejado de exportar gas, hemos cerrado el mercado de la Argentina, a Brasil exportábamos 30 millones de metros cúbicos día, hoy le exportamos 14 millones de metros cúbicos día. Nuestro mercado de exportación en 2014, tanto de Brasil como de Argentina, era de 30 al Brasil, más aproximadamente 18 a la Argentina, 58 millones de metros cúbicos día de gas exportábamos. Ahora exportamos 14 solamente al mercado de Brasil. Y de la misma manera los líquidos asociados, es decir, el petróleo y el condensado, producíamos allá del año 2014, 2015, 63 mil barriles por día. Hoy esa producción está en 27 mil barriles por día. Es decir, que todos los hidrocarburos, petróleo, condensado, gas natural, incluyendo GLP, están en declinación. Entonces, el GLP viene abundante en la corriente de gas. No solamente éramos exportadores de gas, sino también exportábamos GLP al Perú, al Paraguay y algunos otros países. Pero este producto GLP, que es parte del gas natural que sale y que todavía producimos, es cada vez más, se produce cada vez menos. Y nuestros números y nuestros análisis nos dicen que pronto, yo creo, estimo que esto es durante el 2025, la cantidad de GLP no va a ser ya suficiente para cubrir la demanda del mercado interno. Entonces, no solamente vamos a tener que importar gasolina y diésel, sino también gas natural, no todo por si acaso, no vamos a importar. Poco a poco hemos ido aumentando la importación de diésel, poco a poco se ha ido incrementando la importación de gasolina y poco a poco, a partir del próximo año, comenzaremos a importar GLP y cada vez tendremos, pues, que tener mayores recursos para importar este importante energético que se usa principalmente en las áreas rurales de Bolivia, las áreas de Bolivia que no tienen redes de gas, las damas de casa usan para cocinar, para calefaccionarse o también para las duchas y entonces también a muchos comercios usan el GLP allí donde no hay redes de gas. Esto es inevitable, es ineludible, no necesito hacer, o ir a una experta de tarot para darme cuenta que el próximo año, no le voy a decir el mes, pero esto es tan gradual que vamos a importar GLP porque lo que no hemos hecho es hacer nuestra tarea exploratoria, no hemos repuesto nuestras reservas y cada día vamos a importar más gasolina, más diésel, más GLP y el 2027-28 comenzaremos a importar gas natural. Bien, ¿cómo estaríamos en la exploración precisamente de estos pozos de gas que podríamos decir de YPFB en esta oportunidad ya que se lanzó una alerta precisamente por todo lo que usted ha estado viendo seguramente durante todo este tiempo y la problemática que tenemos también en diferentes estaciones de servicio? Bueno, el presidente hace unos buenos domingos atrás nos dio un domingo una lección de que nuestros campos estaban, habían declinado y que teníamos una crisis energética profunda de abastecimiento de hidrocarburos. Eso lo sabíamos hace diez años atrás. A mí lo que me extraña es que sus técnicos no le hayan alertado hace diez años a él cuando era ministro de economía o hace cuatro cuando ya era presidente que esta situación iba a ocurrir y que necesitábamos no lanzar planes exploratorios, necesitamos incentivos, el impuesto boliviano que se cobra cuando exportamos, cuando producimos hidrocarburos hidrocarburos para cualquier empresa que invierte es demasiado elevado, se llama government take, la parte del gobierno es demasiado elevada, está cerca al ochenta por ciento y luego de eso encima, para darle un ejemplo para que su ciudadanía entienda, a una empresa petrolera que usa el recurso acá en Bolivia, que diremos que produce petróleo en Bolivia condensado, que es parte del GLP, le remuneramos veintisiete dólares el barril. Sin embargo, el diésel y la gasolina que importamos cuesta pues ochenta dólares el barril. Entonces, es un absurdo no remunerarle ochenta dólares el barril, lo mismo que nos cuesta importar cuando ese que explora en Bolivia, que arriesga plata y nos da divisas y deja que nuestras divisas no se vayan y nos da regalías, no le demos ochenta dólares el barril. Entonces, necesitamos un nuevo marco jurídico que fomente la exploración y esto venimos pidiendo hace diez años. La crisis que tenemos actual es porque no se han tomado decisiones oportunas diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco años atrás y ahora nos vemos con escasez de combustible, no solamente por los bloqueos, pero desde hace dieciocho meses que tenemos cada vez más escasez de diésel y de gasolina porque nos están faltando los recursos, porque si uno no produce algo, tiene que importarlo y para importarlo necesita divisas, sean dólares, yuanes, reales, soles. Esa es la causa de la profunda crisis energética boliviana en que estamos sometidos y no va a mejorar, no va a mejorar porque el país produce cada vez menos y cada vez tiene menos dólares para importar. Ahora, para cualquier tipo de importación se necesita una inversión de por medio. Usted mismo lo mencionaba, se necesita las divisas, se necesita dólares. Ahora, ¿estamos en las condiciones para precisamente llegar a importar estos hidrocarburos? Yo diría que no, yo no tengo los números exactos, pero YPFB por tres años, cuatro años consecutivos, forzado a importar y a subsidiar el mercado interno y ese subsidio el Estado le devolvía en NOCRES, o sea, unos certificados de impuestos. O sea, YPFB tiene balances positivos porque tiene NOCRES en sus estados financieros, en sus balances, pero no tiene dólares para importar. Entonces recurre al Banco Central de Bolivia y el Banco Central de Bolivia está rascando de donde puede y pues no tiene la plata oportunamente para importar la cantidad de combustibles que necesitamos. Este año vamos a necesitar aproximadamente tres mil trescientos millones de dólares solamente para importar gasolina y diésel y el dos mil veintiocho, veintinueve, veintinueve, vamos a necesitar cinco mil quinientos millones de dólares porque no solamente estaremos importando gasolina, diésel, sino también como le digo GLP y también estaremos comenzando a importar gas natural. Nuestra situación energética es muy compleja y yo le digo al sistema universitario que treinta y dos por ciento del IDH estoy hablando de cero con producción cero sigue siendo cero. Le digo al gobernador al de Santa Cruz que que once por ciento de cero va a ser cero. Entonces el dos mil veintinueve básicamente no vamos a tener regalías ni IDH. Entonces yo lo que no veo es a mis estudiantes de la universidad pidiéndole al gobierno que fuera de que tenemos que tener una democracia plena es que hace diez años debimos hacer un ajuste a la ley de hidrocarburos, generar incentivos reales para que capital de riesgo pueda reponer las reservas que estábamos que hemos estado utilizando y no permitir que lleguen al nivel donde estamos llegando. Es más, YPFB no quiere publicar los últimos dos informes de certificación de reservas, no entiendo por qué, pero debe hacer los públicos tal cual mandan las leyes, ¿no? Bien, ingeniero, para poder terminar la entrevista y agradeciéndole por su gentileza, ¿hay alguna solución para poder evitar este problema estructural en el país? Hay una solución de corto plazo que es que se abra la importación, es decir, que dejemos que el sector privado pueda importar gasolina, diésel, LP, gas natural, gasolina de aviación para que el mercado, para que podamos tener alternativas de productos y no solamente dependamos de YPFB que cada vez nos desabastece más. Condeno muchísimo lo que está pasando con los bloqueos, creo que o hay que intervenirlos o el señor Tebo Morales tiene que levantar los bloqueos porque eso lo único que hace es exacerbar este problema porque hay cisternas que están detenidos y la logística del país sin duda que se complica por el bloqueo, pero el tema es estructural, cada vez producimos menos, cada vez importamos más y cada vez tenemos menos divisas. Entonces, dejar que el sector privado importe gasolinas y que pueda compensar lo que el Estado no puede hacer, gasolina, diésel, GLP, gas natural, es algo que lo voy a seguir insistiendo y lo voy a seguir pidiendo porque puede ayudar en algo a lo que está pasando el país. Y la otra medida, vuelvo a decirle al sistema universitario, ustedes que son un canal universitario, necesitamos una nueva ley de hidrocarburos con incentivos reales para que tengamos exploración de riesgo en el país porque Bolivia va a seguir necesitando hidrocarburos, gasolina, diésel, GLP, gas natural, por los próximos 40 años. Y no podemos darnos el lujo de tener que tener divisas y dinero de 6.000, 6.500 millones de dólares anuales para importar energía cuando la tenemos bajo el subsuelo. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos prestados. Fue un gusto conversar con usted. Hasta la próxima y cuando guste. Hasta luego.